Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta primera de las cinco sesiones virtuales PUE Sesión de Big Data Experience, en donde vamos a hablar de lo más innovador en torno al Big Data y el Cloud. Pero antes de empezar me vais a permitir que os pida 60 segundos, apenas 60 segundos, un minuto, esto que aparentemente no es nada, en código de tiempo, si lo pasamos a datos, es todo un mundo, porque fijaos, en tan solo 60 segundos se producen en Google 4 millones de búsquedas, en tan solo 60 segundos enviamos 13 millones de mensajes de texto en todo el mundo, se cuelgan 400 horas en YouTube, se venden 3.000 móviles y quedan 7 millones de euros en carritos abandonados en Internet. Todos estos datos, cómo se gestionan, cómo se transforman, cómo la inteligencia artificial puede transformarlos en información válida para las empresas de esto vamos a hablar hoy. Os decía 60 segundos, pero dadme algo menos, dadme una unidad de tiempo, un segundo. También es muy importante, se estima que en 2020 un segundo es más válido que nunca. Se estima que en 2020 una persona en todo el mundo va a gastar 1,7 megas de datos al segundo. Por eso, todas las jornadas que se van a celebrar a lo largo de este mes y también la primera semana del mes de diciembre van a ser muy importantes, hablan de la actualidad, hablan de la revolución que se está viviendo en torno al Big Data y al Cloud. Y de todo esto vamos a hablar con los más expertos, las personas que están trabajando en el Big Data y en el Cloud durante estos años para mejorar, para implementar todo lo que conlleva el Big Data en las empresas. Antes de nada me vais a permitir dar las gracias a las más de 500 personas que se han inscrito en estas jornadas. Muchas gracias por seguirnos online. Este evento está abierto para todo el mundo y en todo el mundo. También decía, esta es la primera de las cinco jornadas que se van a llevar a cabo durante este mes de noviembre y también la primera semana de diciembre, en donde hablaremos, entre otras cosas, de las tendencias de Cloud, de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y monitorización extrema. Y la sesión de hoy tiene como nombre, el título es Cloud Digital Evolution y tendrá a ponentes expertos de PUE, que es nuestro organizador del evento, y de Google Cloud para hablarnos de soluciones desarrolladas por Google Cloud en Machine Learning, inteligencia artificial y Cloud Code con Kubernetes, que es esta plataforma de código abierto que se está implementando ya en muchas empresas. Decía que son las, bueno, esta es la primera de las cinco sesiones que van a tener lugar virtuales y si os fijáis en un pequeño detalle, voy a enseñarlo. Este es el Claim de las charlas, Make Your Data Shine, no sé si se ve bien. Y está en color rojo porque cada una de las charlas tiene asignada un color, como habéis podido comprobar a través de la página web. Este congreso, estas sesiones, son unas sesiones abiertas en las que queremos que participéis, como a través de las redes sociales. Tenemos un hashtag que podéis utilizar desde ya mismo, a través de Twitter y cualquiera de los portales de redes sociales. Es hashtag PUE Sesión. También os vamos a pedir que cuando acabe, cuando terminen estas charlas a las 12, vais a recibir en vuestra cuenta de correo electrónico una encuesta. Os pedimos que la rellenéis antes de 24 o 48 horas y vais a poder participar en el sorteo de un altavoz inteligente Google del Nest Mini. Y también os comento que estas sesiones van a ser muy interactivas. Justo en esta página web, desde donde estamos emitiendo en directo, ahora mismo son las 10 y 3 de la mañana, tenéis justo aquí una pestaña, un box que pone exactamente «Haz una pregunta a nuestros ponentes». Si la pincháis, si os despliega un pop-up, podéis realizar vuestra pregunta y seleccionar a cualquiera de los cinco ponentes que van a participar en esta jornada de hoy. Algunos de ellos ya están preparados, Javier Domínguez, Ramón de la Rosa, Sergio Rodríguez de Guzmán de PUE y Javier Martínez y Ester Morales por parte de Google Cloud. Gracias a estos cinco ponentes, gracias a ellos y espero que disfrutéis de estas dos horas de alto valor técnico para los más atrevidos. Y ya tenemos ahí preparados a nuestro primer ponente de la mañana. Vamos a hablar con Javier Domínguez, que es CEO de PUE. Creo que estás ya conectado. Muy buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Javier Domínguez, CEO en PUE. Y nada, tengo el placer de daros la bienvenida a nuestro evento anual, PUE Sessions, que se inaugura con esta primera sesión que dedicamos a Google Cloud, uno de nuestros principales partnerships. Daros las gracias por vuestra confianza, por haberos inscrito y tanto a aquellos que atenderéis el evento en directo como a los que no lo podéis atender pero que os habéis inscrito para recibir la grabación. Y estoy convencido de que responderemos a vuestras expectativas. Bueno, tengo muy pocos minutitos para explicaros brevemente qué es PUE y quién es PUE, porque sobre todo somos personas. PUE nace en el año 1998, tiene actualmente dos sedes físicas en Barcelona y Madrid y somos más de 120 empleados que realmente son nuestra alma y nuestro valor añadido en nuestros proyectos. Algún dato económico, pues el año pasado crecimos más de un 14% y rondamos los 10 millones de facturación. A pesar de que el COVID no se está poniendo las cosas fáciles a ninguno, pero estamos en buena línea. Ante todo lo que somos, es una empresa de servicios experta en Big Data y nuestro objetivo fundamental es acompañar a todas las empresas que quieran abordar una transformación digital basada en sus datos en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, desde su definición hasta la estrategia, la arquitectura, la implementación y la posterior monitorización. Para ello nos basamos en Scrum como un marco de trabajo para el desarrollo ágil de nuestros proyectos y también en metodologías DevOps, DevOps para ofrecer esa mejora continua necesaria que queremos trasladar siempre a nuestros clientes. La implementación de nuestros proyectos la hacemos de manera indistinta e incluso muchas veces combinada en entornos on-premise, cloud o híbridos, dependiendo de cada situación o de la preferencia del cliente. Y bueno, nuestra garantía de calidad, como os comentaba, se basa sobre todo en nuestro equipo. Contamos con un equipo técnico certificado, atesoramos más de 60 certificaciones, muchas de ellas de muy difícil superación, como garantía de calidad y conocimiento en aquello que implementamos. Y evidentemente contamos con certificaciones en Cloudera, Google Cloud, DataRobot, Confluent, en todas las tecnologías que utilizamos en nuestros proyectos. Por último, brevemente, trasladaros un poquito cuál es normalmente nuestro modo de actuación. Siempre empezamos con un assessment inicial para evaluar las necesidades de nuestro cliente y poderle trasladar siempre una solución ad hoc a medida de sus necesidades. No todos los clientes, evidentemente, son iguales y, por tanto, las soluciones no pueden ser tampoco las mismas. A partir de ese conocimiento con nuestro cliente, siempre intentamos conformar equipos mixtos de trabajo entre el cliente y nosotros y que el cliente, evidentemente, sea participe y dueño de la solución implementada. Una vez formamos esos equipos, pues abordamos las consiguientes estrategias de Cloud y Big Data, el diseño de la arquitectura necesario para tener éxito en el proyecto, la correspondiente administración y monetización, migraciones, a veces relacionadas con el proyecto en cuestión o de per se. Desarrollo también exactamente igual, a veces necesario en el proyecto que implementamos o directamente el desarrollo como proyecto. Destacar la integración perfecta con Builders de nuestros partnerships. En estos momentos, pues, Datadog, Confluent, Redis Labs, Datarobot, por ejemplo, a través de Google Cloud. Y en diciembre tenemos confirmado que también contaremos con Cloudera dentro de esos Builders. Y quería destacar también una figura que es bastante atípica en una empresa de servicios, IT, que es nuestra figura de training y certification partner de las tecnologías que implementamos luego en servicios. Somos training partner destacado de Cloudera, de Google Cloud, de Confluent, de DevOps, de Scrum. Y eso nos ayuda, pues, a muchas cosas. Nos ayuda, por ejemplo, a acompañar a nuestro cliente y trasladarle el conocimiento que necesita en las diferentes fases del proyecto. Nos ayuda, evidentemente, a tener a nuestro equipo actualizado en todo momento. Y también, evidentemente, pues, nos ayuda a que a veces, pues, un proyecto puede empezar, pues, con una necesidad formativa y que derive luego en un acompañamiento a nivel consultoría. Importante también trasladar esa figura de certification partner que también nuestros clientes a veces necesitan, pues, para sus equipos y poquita cosa más, volver a agradeceros vuestra confianza a la hora de haberos inscrito en estas sesiones que estamos convencidos que serán de vuestro interés. Agradecer a Google Cloud su participación activa en el evento. Contamos hoy con ellos en varias ponencias. Y, vamos, nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros en esos proyectos de Big Data y Cloud que tengáis y también en vuestras necesidades formativas en tecnología. Nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ti, Javier. ¿Me vas a permitir que me salga un poco del guión para darte las gracias como CEO por atreveros a organizar estas sesiones con los tiempos que corren? Y pongo esto entre comillas porque son muy importantes. Tenemos que seguir aportando valor a la sociedad y eventos como este lo hacen. Así que muchísimas gracias, Javier. Vamos a ver si podemos conectar ahora con Javier Martínez, que es Sales Engineering Manager de Google Cloud, que es nuestro partner en esta jornada de hoy, Google Cloud, que está llevando a cabo algunas de las implementaciones más importantes en la nube. Javier Martínez, no sé si puedes escucharme. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, sí. Te escuchamos perfectamente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes aportar? Tras más de 20 años de experiencia que tienes en tecnologías de la información. Estamos seguros de que puedes aportar mucho en el día de hoy. Muy bien, por nada, muchas gracias. Lo primero, gracias a Apuhe por darnos la oportunidad de estar aquí. Y, bueno, en primer lugar, por el partnership, ¿no? Por la posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Y de ir juntos al mercado. Yo creo que, desde luego, tenemos una oportunidad única, ¿no? Porque estamos viendo una transformación en el mercado de tecnologías de la información, en el mercado de IT, que está haciendo que la mayoría de las empresas estén ya en un camino hacia la nube, ¿no? Estén transformando su modelo de negocio, su modelo de uso de la tecnología, y cada vez más, pues, utilizando proveedores de cloud, como en este caso es Google, ¿no? Google Cloud, que es la compañía a la que represento, pues, evidentemente formamos parte de Google, que es una compañía que todo el mundo conoce. Quizá nuestra unidad de negocio de nube pública no es tan conocida, aunque, bueno, ya tenemos unos años de los que hemos tenido en los últimos años bastante poco. Pero, bueno, al final, el modelo es claro, ¿no? Es tener una apuesta comercial de primer nivel, donde vayamos, pues, con soluciones de máxima tecnología, con probablemente la mayor fiabilidad del mercado, con los mejores niveles de seguridad, pues, proponiendo una apuesta de nube pública, con un porfolio muy, muy amplio, que va desde los puros servicios de infraestructura a servicios muy elaborados, por ejemplo, en temas de machine learning, temas como la colaboración de mano de nuestro antiguo G Suite a la WorkSpaces. Y lo que intentamos es poner, pues, básicamente la tecnología a disposición de nuestros clientes y, bueno, pues, con diferentes niveles de adopción en función de qué tipo de uso, qué tipo de modelo de tecnología de consumo tengan los clientes, ¿no? Intentamos tener una solución prácticamente para todo el mundo. Nuestro go-to-market es muy importante, es siempre a través de nuestros partners, ¿no? Yo quiero destacar la labor de PUE como uno de nuestros principales partners, yo creo que una especialización muy clara en el mundo de Big Data, y, precisamente, nosotros lo que hacemos es apoyarnos en compañías como PUE para tener ese expertise, ¿no? Nosotros, al final, nos vemos como un proveedor tecnológico y PUE, en este caso, pues, lo que va a hacer es poner el conocimiento, los servicios, el entrenamiento, para hacer que los proyectos realmente sean un éxito, ¿no? O sea, que pensamos que es clave la figura de PUE para ir a vosotros, a los clientes, a implantar la tecnología, a hacerla funcionar y hacer que los proyectos sean un éxito, ¿no? Que es lo que queremos todos. Si pensamos un poco en las diferenciaciones, en qué puede ser lo que nos hace mejores, ¿no? Y aquí hablo de la suma de Google Cloud y de PUE, pues, yo creo que hablaría de, en primer lugar, tener una apuesta clara por el mundo de data, ¿no? Y yo creo que si Google es algo, es una compañía de datos, ¿no? Por la experiencia que tenemos en otras áreas de la compañía. Y a lo largo de los años, pues, hemos ido desarrollando un montón de expertise, un montón de conocimiento, desarrollando tecnologías que, a día de hoy, son estándares en el mercado, ¿no? Como puede ser Hadoop, como puede ser Apache Beam, bueno, un montón de ellas. Y yo creo que PUE, además, vemos que nos acompaña muy bien en este recorrido, ¿no? Porque es una compañía que, realmente, pues, ha ido tocando muchas de estas tecnologías. Bueno, de hecho, sois expertos en muchas de estas tecnologías, ¿no? Y, al final, pues, es un compañero de viaje perfecto, ¿no? Para ir al mercado a poner este tipo de proyectos en marcha, ¿no? Lo otro que yo creo que nos diferencia en Google Cloud es la capacidad de tener un montón de servicios gestionados, que lo que hacen es, pues, minimizar la cantidad de operaciones que, como cliente, vais a tener que poner a la hora de gestionar un proyecto desplegado sobre Google Cloud, ¿no? Porque tenemos muchos componentes que son componentes ya de plataforma como servicio, donde tú vas a consumir directamente ese componente, ¿no? Digamos, una base de datos, un data warehouse, un sistema de mensajería. Son componentes que ya consumen, ¿no? Con lo cual, la puesta en marcha del proyecto es mucho más sencilla y el mantenimiento del proyecto a lo largo del tiempo también es mucho más sencillo, porque es un servicio gestionado que nosotros nos ocupamos de operar, ¿no? Entonces, eso, pues, simplifica un montón el uso de la tecnología y el despliegue de proyectos, ¿no? Y yo creo que el último pilar y no menos importante es la vocación que tenemos de trabajar, pues, con partnerships y trabajar con tecnologías que son estándares del mercado, ¿no? Nosotros somos un gran contribuidor al mundo del open source y donde no contribuimos, donde no somos, digamos, los principales drivers de un proyecto, lo que hacemos es aliarnos con las compañías que están definiendo estos proyectos y haciéndolos que funcionen, ¿no? Para que, pues, al final tengamos un ecosistema y que no hablemos solamente de la tecnología de Google Cloud, sino de la tecnología estándar en el mercado, ¿no? Y tecnología que te permite, pues, tener arquitecturas híbridas, tener arquitecturas multicloud, ¿no? Y aquí, pues, podríamos hablar de figuras como Cloudera, hablando de Hadoop, bueno, un montón de tecnologías donde Puwe también es un experto y lo que nos permite es que os planteéis arquitecturas que, evidentemente, podemos desplegar en Google Cloud y que creo que tenemos la mayor eficiencia y unos costes muy ajustados, probablemente los mejores del mercado, pero que si por lo que sea decidís desplegar on-prem, pues, lo podéis hacer on-prem y si lo queréis desplegar en otras nubes, pues, también lo tenéis disponible, ¿no? Esta flexibilidad yo creo que es única, ¿no? Porque si os vais a los proveedores, pues, el mensaje es, no, coge mi producto que solamente lo tengo yo, que es el mejor del mercado, ¿no? Y si te vas al de enfrente, te dicen, no, yo también tengo mi producto que también es el mejor del mercado, ¿no? Y yo creo que nuestra apuesta es clara, es trabajar con estándares abiertos, ¿no? Y utilizar tecnología que, en la medida de lo posible, sea open source, ¿no? Y que nos permite tener esa flexibilidad y esa portabilidad de los proyectos. Por último, destacar que en Puwe, bueno, pues, ha habido un esfuerzo enorme, ¿no? Por trabajar con nuestra tecnología, como decía antes Javier, pues, hay una formación continua. Creo que hay más de 25 personas certificadas en los, lo que llamamos Google Cloud Certificates, ¿vale? Para, bueno, pues, validar, ¿no? El nivel de conocimiento que tiene. Para que os hagáis una idea, dependiendo del nivel de partnership, nosotros exigimos entre 4 y 8 personas certificadas, ¿no? Y en Puwe estamos hablando de 25, ¿no? O sea, que yo creo que demuestra un poco el compromiso que tiene Puwe con nuestra tecnología, ¿no? Y, desde luego, quiero darle la enhorabuena, ¿no? Y espero que podamos seguir trabajando durante mucho tiempo y llevando estos proyectos al mercado. Pues, muchísimas gracias, Javier Martínez, Sales Engineering Manager de Google Cloud, por tu aportación valiosa y esperamos seguir contando, pues, con tu conocimiento acerca de las tecnologías de la información. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias.